¡Suscríbete al canal! 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 La que viene saliendo en que estoy mirando ¡Qué chulada de mujer! De miedita ¡Al abuelo! La que viene saliendo en que estoy mirando No la voy a convencer Lo que hizo el musical interpretado por los amantes del ritmo Saludamos especialmente al abuelo Díaz Felicita Morada Abuelo La que viene saliendo en que estoy mirando Abuelo Ve para acá Abuelo Ve a la cámara que está filmando Un saludo ahí para la gente que nos visita Y que nos va a ver en vivo desde Estados Unidos Sus familiares Díganles Un saludo Eso, tope la compa ¡Vamos! ¡Vamos! O sea que eso estaba hermoso, compa Como algo que tengo en mis espaldas Otra de virtual ¡Vámonos! ¡Suéltela! ¡Vámonos! 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 Me siento feliz de haber contratado al abuelo